Cuando me di cuenta ya habían avanzado y ya me vinieron a ver a mí y me dicen que ahora sí que venían a verme para que yo me tuviera que recorrer allá atrás, hacia atrás. Y yo les dije que por qué no, de esa manera, de esa manera de actuar. Y dijeron que porque ya todos habían vendido, que no soltaba yo y otra persona. Entonces resulta que ya les dije que no tenía yo por qué salirme de mi casa. Y dijeron que entonces, si no llegábamos a un acuerdo, entonces se iban a la expropiación. Y luego ya vinieron también a dejar aquí un muertito en este árbol. Y se ve que nos acercó el señor. ¿Por qué? Porque la rama, esos árboles, las ramas están para arriba. Estuviera como acá. Pues yo dije, ahí se colgó. Es más, ahí están las flores, ahí está la rama, como se ve que está levantada la rama. Digo, adelante hay otros pirús en donde las ramas están así, derechas. En donde se les hace fácil, ¿no? Por muy tomado que hayas estado. Entonces yo siento que es manera de espantarme, ¿no? O intimidarme. Ya me negaron el agua, no me dejaron agarrar el agua. Y últimamente me quitaron la luz. Y nos dijo que tenía un problema de alergia. Y que había que hacer dos cosas. Una, operar o cambiarse de lugar. Porque el polvo que soltaban los camiones, ¿verdad? A la hora de que pasaban, le estaba provocando esa alergia. Tenemos el problema de que sus vehículos, ¿verdad? Están provocando mucho polvo, ¿verdad? Y están provocando enfermedades en las personas. O sea, estamos acostumbrados aquí a tener un cerro y de pronto ya tenemos un barranco. Entonces eso también afecta el área. Bueno, llegó un momento en que llegaron a pasar más de 200 camiones cargados con el material. O sea, había una serie de fauna aquí común de la región. ¿Y ya se perdió? Pero pues yo creo que se van o al momento que limpian las máquinas, pues ahí se mueren. Sobre todo los enguates, pues no creo que les dé tiempo escapar. Entonces el Estado de México está cayendo en colusión con daño patrimonial. Porque ya les entrego los documentos donde se exhibe la existencia. Un dictamen, un dictamen por un antropólogo que está diciendo que están aquí. Y efectivamente los sitios se debían de protegerse. Y cosa que el INNA completamente emitió. El mismo director general que nos recibió en su oficina en el mes de enero. Nos dijo que iban a ponerle especial atención al sitio del Techachal. Porque era un sitio arqueológico importante. Entonces se podría decir que más del 80% de las minas operaron en la ILE y en la ILE. Ahorita ya tienen permiso para protegerse contra la cuestión de que estamos defendiendo de la devastación ecológica. Entonces no es un proyecto sustentable. Porque todo su diseño de construcción e ingeniería está devastando ambientalmente toda la zona. Están secando porque pretenden cambiar parte de este lago para acá, para donde estamos nosotros. Ajá. Hay títulos desde 1862 en donde el gobierno federal le vende a nuestros bisabuelos estos terrenos. Y hay recibos en donde se pagan en pesos oro y en pesos plata. Estamos peleando. Los que estamos aquí son alrededor de 500 hectáreas de las 950. Antorcha le da los terrenos a Herubiel. Herubiel se los da a Peña Nieto. Y Peña Nieto le paga a Antorcha regalándole 200 hectáreas de nuestros terrenos. Ahí incluso ya están edificando algo. Esos terrenos siguen siendo de nosotros porque no hemos vendido. No hemos firmado un contrato de compraventa. Por eso estamos exigiendo que si no nos pagan, que vamos a volver a tomar posesión de nuestros terrenos. Si tú expresas tu sentir de por qué estás defendiendo la tierra, o por qué te estás oponiendo a esa imposición de ese megaproyecto, empiezan a descalificarte, a decirte que tú eres el que está bloqueando el progreso, que quieres seguir pobre, que eres una persona que no tiene conocimientos. Ahora ya se están subiendo más de tono las amenazas directas, amenazas de muerte, que fue lo que pasó en la última asamblea Gidal, que amenazaron a los compañeros que se atrevieron a argumentar en contra del comisariado Gidal. Y hubo desaparecidos, secuestrados y personas que fueron arrancadas de su hogar para llevárselo a un lugar desconocido y pedir una recompensa económica.